WESA, ¿QUÉ PASO? Bienvenidos a un nuevo episodio en TheBendingOfFightSag Ruptura Estamos de vuelta con este chabón que estuve esperando a que me tocara un ítem más o menos decente me tocó el longuito este y ahora... ahora tengo miedo porque creo que una p... píldora que me acabo de tomar de experimental no sé si me bajó el uno de vida que me daba que era la única razón por la que lo agarré porque obvio, tenía que tener una puta malición de mierda La brújula no está mal pero no sé si me va de casa Falta una No importa Veamos que onda en este... en este video nos vamos a sacar el 100% no se preocupen por eso es que por activo o por pasiva lo vamos a sacar ¡Oh planetario! Por ahí directamente, viste... a las giradas que son interesantes... y no pasear por todo el mapa... aunque realmente pasear por todo el mapa estaría bueno para... para ser planetario... pero... si no hay, pues no hay no, no me bajo pero es la concha de tu madre es que el juego me odia es que el juego me puto odia quémense... idiotas... qué manera de tener mala suerte de la puta madre el primer sala... maldición de que no pongo vida segunda sala... maldición del perdido dale... tercera sala que... maldición de la concha de tu madre madre mía... ¡Pero hijo de puta! me perdonaron... me perdonaron... no... pero me compro esto... no... no quería comprarlo... la concha... me tengo que revisar todo... por casualidad... llega a haber un planetario... que paja... las maldiciones... le dan más gracia... las maldiciones... son una mierda... a ver... mierda... mierda... puta vida... cuantas partidas de mierda... ya tuve con este forro... como para encima... me... me coja las maldiciones... a donde tengo que ir ahora... abajo... abajo... a donde vas... la cabeza de pop... me... 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 Bicho. Nada. A la derecha. Juega. Y esto se conecta con acá arriba. Pero negro de mierda. Dejame agarrar el puto mierda asqueroso. Se vaya así coger. Está diciendo. Bueno vamos a hacer así. Para gastar dos bombas. Para agarrar la roca. Los pinchos de mierda. Tiene que estar ahí. En fin. Dios. Que paja este bicho. ¿Sabías que si no le pegas? No me voy a la concha. Es que me... Te quita la gana de jugar, boludo ¡Pero Morite! A ver ¿Me va a salir una puta maldición en cada piso? Una putísima mierda No vale ni la pena reventarlo a ese No me va a salir la habitación Le voy a activar el de San realmente ¿Verdad? ¡Suscríbete! 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 ¡Un Eli! ¡Oh! ¡Un corazón de alma! ¡Espero no perderlo! De toda tu pool, me das eso. Está bueno. ¿Cuál es la tienda? ¿En Lolo? Aunque sea. Lo de remil, puta. A partir de ahora, nunca más voy a agarrar píldoras. Sé que no voy a cumplirlo porque me dan ganas de agarrarlas, pero no tengo que agarrarlas. Son una mierda. Es una mierda pinchada en un palo. ¡Ah, de escupir! ¡Ay, cuántas más monedas, la concha! Una llave. De 7.000 monedas, una llave. Voy a brusar de sana acá. Se le hacen por el orto. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio no me vas a dar la coche? ¡Tu madre! 79%. 79%. 79%. ¡No! Yo no veo porcentaje para darte el salón de ángel. 100%. ¡No! Yo no veo nada. ¡No! ¡En serio no me vas a dar la coche de esta concha de su madre. Que gana de romper la bola ¡No de puta! A ver ¡No de puta! ¡Vaya píloras! ¡Qué ganas de agarrarlas! Ya no activé este libro Bueno, ya estoy terminando ¡Ay, quédate quieto! Bupi está bueno, pero daño es daño Bupi puede salir en todas las salas me voy a llevar un rato bufi cuando sea uno menos voy a volver en mi vida cuando vea la sala de jefe me voy a meter directo derecha viva izquierda no había nada, ¿no? derecha arriba la concha de tu reputísima madre que te arremilpario derecha como odio esos gusanos asquerosos dios abajo derecha vamos ya directo ¿está 20.000 por hora? dios dios a ver si en las otras habitaciones de mierda había algo derecha oh, que gusano asqueroso no me estás jodiendo no me estás jodiendo no, ya fue ya fue me voy a ir a concha eso vamos a ver vamos a ver que maldición nos toca vamos a ver necesito el TP necesito el TP no, no, buenísimo ¡te querés morir! Ya tengo un TP Obvio 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 Vamos. Ahora falta que todavía no me hayan perdonado. Como ya me hayan perdonado, no es una mierda para comprar. Una carga. Ah. Está bueno, pero ya me quedé sin moneda. ¿Una vez? ¿Estafaron? ¿Qué posibilidad tengo para ganar ahora? Me máximo. Obvio No se que voy a hacer ahora con esto, con este rango, pero bueno Y voy a agarrar eso, agarralo Lo he gastado, es desaparecido, solo por eso ¿Qué significa? ¿Qué significa que es desaparecido? ¿Cómo puedes haber gastado nuestras salidas? Las habitaciones que tenía el pozo... Por cierto, llega rapidísimo Esto dura 25 minutos de grabación Mi última esperanza son las habitaciones del tesoro Las voy a revisar a todas por las dudas Las habitaciones que se encuentran a la vida El es por el malo delitos y el malo delito Y como su padre Mira a quien tiene que ir a lejos Que el suyoso se puede ayudar Llegu, malo Llegu 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 Me dejando que me quede Seguro, quede Lo que encontramos sin ti Nos quedan Aca tampoco Tampoco Activo, gasto llave El manguere ya no me sirve Pibe Tu necesitas repante Rasa Tu necesitas confesar a su asfe Lass Aca cuja en tu Acaparas tu Acaparas tu Tu es maldito Tu estás haciendo esto a tanto ¿No escuchas cómo son estás? Suele conmigo Suele por tu amor Suele conmigo Mejor ítem de la vida No jodas, flaco ¿Me querés morir? No sé, si pensás... Si me tuviesen que pedir Pensás en un peor ítem que ese Es que no se me ocurre ninguno A ver Un poco más Encende un peor ítem que te acaba de tocar Es que a Abel por lo menos lo puedo agarrar Espera, necesitamos de ti Tu hijo necesita de ti No puedo hacer esto Por favor, por favor no nos olvides Tío, Mega Blast Vamos a ver, capaz me es útil Palma de Azazel Ah, dame el corazón Me voy a matar al bicho que tengo atrás Bien Un momento pese Triple shot Y la cola A ver Flaco ¡Tu casa! Lo activé acá porque si lo activo en la pelea contra The Beast Me voy a ir a la lava, me van a pegar un montón de pescadas Es preferible acabar con la segunda fase del bicho ese A ver, vamos a ver qué hacemos acá Dios, qué asco de ítem Qué asco de ítem, boludo Tenía que agarrar Porque digo, nivel 3 Oh, nivel 3, está buenísimo Una mierda, uno de los peores ítems de la vida Es malísima esta poronga Requieren que no sí o sí va a tener Rango Mirá, mirá eso Bueno Seguí más lejos No, pero agarré esa wea asquerosa Capaz ganaba si no agarraba ese ítem No lo voy a agarrar en la vida, boludo Porque siempre que lo agarro Es perder Porque si o si vas a tener rango Lanzo de una manera asquerosa En fin Bueno, espero que haya sido interesante la run Ok, boludo Qué manera de trollearme el juego Chabón 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 Chabón